El semáforo epidemiológico en color naranja actualmente sigue afectando al sector obrero en el sur de Quintana Roo, pero llegar al semáforo en color rojo sería el caos total para la economía en la capital del estado y restantes municipios del sur, refiere el líder de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM Notompe Blanco, Leopoldo Sosa Acetina. Se bajó la guardia enormemente en todos los sectores, en todos los sectores Juan Pablo, se bajó la guardia y lógicamente eso hizo que haya un repunte, ahorita un repunte por parte de contagios del coronavirus, entonces lógicamente el sector obrero lo sintió grandemente, te lo digo honestamente, vimos con tristeza ver que se estén yendo jóvenes de 34, 35, 45 años que son la base fundamental de todas las empresas, los jóvenes, nos vimos con mucha tristeza ver cómo caían, cómo eran entubados y cómo fallecían y tomamos la acción, reunimos a todos los secretarios generales y se les dio el compromiso, se les dio toda la información por parte del señor gobernador, seguimos haciendo ahorita la campaña, seguimos concientizando a todos dentro del sector obrero a que tenemos que redoblar esfuerzos. Actualmente el semáforo epidemiológico se mantiene en color naranja y será una semana más que estará en norte y sur de esta manera. Las cámaras empresariales y confederaciones han señalado que este semáforo epidemiológico en naranja le sigue afectando en la economía y por ello han pedido flexibilidad al gobierno para trabajar. El opinante externo que la ciudadanía también tiene que hacer su parte para poder reducir los casos de COVID en Chetumal particularmente y no creer que porque ya hay vacunas están todos inmunes a este mal y salgan a las calles como si nada.